Ingesa está llevando a cabo en el hospital universitario una nueva técnica para mejorar los trastornos obstructivos urinarios causados por la hiperplasia benigna de la próstata. El doctor Vicente Dieguez, urológo del hospital, lo explica así. Dentro de las cosas novedosas que estamos haciendo es la colocación del dispositivo ITIN. El dispositivo ITIN es un dispositivo que se utiliza en aquellos pacientes que tienen un crecimiento prostático grado 1 o grado 2. ¿Qué quiere decir eso? Una próstata de tamaño normal tiene 20 gramos, pero si a una persona le ha crecido la próstata, tiene 30, 40 y llega hasta 60 gramos, este dispositivo puede ser la solución a los problemas prostáticos. Una persona con un crecimiento prostático comienza a tener un chorro de orina bajo, comienza a tener que pujar, le cueste en ocasiones, puede llegar hasta la retención aguda de orina, se levanta muchas veces en la noche para orinar. La solución generalmente de estos problemas es la cirugía. Y en estos casos cuando se hace la cirugía las personas se quejan mucho de los problemas para la eyaculación. Entonces empiezan a tener relaciones sexuales donde no hay eyaculación porque la eyaculación va hacia atrás, se va hacia la vejiga y la persona expulsa el semen con la orina. Con este dispositivo que se coloca en 3-4 minutos en la uretra prostática y a la semana se retira, la persona con este dispositivo se va produciendo una necrosis y un corte en el cuello de la vejiga y en la próstata que va a permitir, uno, que no tenga trastornos eyaculatorios, dos, que el chorro de orina mejore y tres, va a tener que evitar el uso de tratamiento con medicación. Es decir, que ya ese tratamiento con tansulocinas y lidocinas ya no lo tiene que volver a utilizar porque con este dispositivo tiene 3, 4 y hasta 6 años que la persona va a poder orinar sin necesidad de una cirugía y sin necesidad de medicación. El paciente va a estar 5 o 6 años sin necesidad de tratamiento para la hiperplasia prostática. Además de eso, tenemos la ventaja de que lo estamos haciendo aquí en Ceuta y que nosotros somos probablemente los que tenemos más experiencias para colocar este dispositivo. Por eso, a todas aquellas personas que tengan problemas prostáticos, tengan un chorro de orina con dificultad pero que tenga las condiciones, es decir, que no tenga un crecimiento prostático triblobar y les voy a explicar para que puedan entenderlo. Cuando una próstata crece, la próstata normalmente tiene dos lóbulos y si ella crece va a ir obstruyendo la salida de orina. Pero si aparece un lóbulo adicional que sale hacia la vejiga, él va a ser como una válvula y va a obstruir la salida de orina. Ese paciente, si no puede recibir este dispositivo porque no lo va a ayudar y se va a requerir otro tipo de cirugía que también la estamos haciendo aquí en el Hospital Universitario de Ceuta. Si usted tiene trastornos obstructivos o no los tiene, porque una persona puede tener cáncer de próstata y orinar perfectamente porque el cáncer de próstata en el 75% de los casos crece en la zona periférica y la persona puede no tener cinto. Pero si usted tiene más de 40 años, realícese su evaluación prostática, el antígeno prostático, viene a la consulta de urología que en menos de una semana usted tiene su cita con nosotros y nosotros lo vamos a evaluar y vamos a chequearlo. Nosotros hemos operado en este mes, en el último mes, casi 8 pacientes con cáncer de próstata y los 8 están bien, ninguno requirió transfusión sanguínea, ninguno requirió más de 2 o 3 días de hospitalización y todos están bien. ¡Gracias!